qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact, chequense que estamos aquí nadando bajo el mar, la verdad a mí me ha gustado, me ha gustado la exploración aquí bajo el agua, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, nos vamos a encontrar con burbujas como estas que tienen ahí un cofre valioso, vamos a quitar esta burbuja, la verdad es que no lo he hecho, voy a ver qué tan complicado es, si es muy complicado lo resuelvo y subo el vídeo pues para que les ayude a que lo necesiten, no miren aquí estoy viendo que hay unas estatuas de silis, ok aquí yo ya puse uno, este silis que yo puse aquí lo traje de allá, ok viene de allá, entonces estoy viendo que acá está otro silis, vamos a traer todos los silis normalmente, miren con estas voy a voy a agarrar una de estas, para agarrar la habilidad, normalmente cuando hay así lugares que se ponen varios silis hay que traerlos todos y pasa algo no, vamos a ver aquí traigo uno, estoy abriendo dos, este repito el que está ahí enfrente, este que está aquí enfrente yo lo agarré de por acá no, ponemos un silis ahí, se fijan no me dio nada, quiere decir que si es eso, bueno ahí tenemos para poner otro silis, acá debe estar, miren de una vez les digo por si ustedes no saben cómo se quitan estas cosas, lo que tienen que hacer es que tienen que traer la habilidad esta de la mantarraya, ok para tirar esas pues como navajas y lo que tienen que hacer es tirar el navajazo y se fijan como aquí estas tienen como un punto ahí que en este caso esta se está moviendo y este punto no se está moviendo bueno tienen que tirar el navajazo ese de la habilidad de la mantarraya y con una sola con un solo ataque romper o pegarle a los dos puntos y con eso se rompe, ok miren le dejan presionar la habilidad elemental y ahorita que pase ahí miren sencillito obviamente esto no me va a resolverlo la burbuja pero por si no lo sabían pues para que lo sepan acá está el otro silis, no sé si con los tres silis ya sea toda la solución gente, bueno tenemos un desafío aquí, destruyelos, a ver los vamos a romper de una vez obviamente con uy ok y me falta ese, listo, sencillito eh, sencillito a ver es el silis, vamos a llevarnos el silis porque repito no sé si con estos tres silis ya se quite la burbuja a lo mejor y si eh a ver eh, si se quita así eh, perfecto mira entonces les vamos a mostrar la ubicación, chéquense aquí donde estamos aprovecho este video pues para mostrarle cómo se rompen esas cosas por si no saben eh, este silis pues lo agarré de acá arriba, este silis lo agarré de allá y este silis, este silis lo agarré de este lado ok, entonces vamos a entrar aquí, uy, 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 cristal útero uff, nice ahora si no saben también gente este cangrejito también le pueden pegar ahí y agarran la habilidad del cangrejito, esa habilidad la necesitan para poder romper, miren, para poder romper estas esencialitas ok mira, usan la habilidad elemental ok, de momento son las dos habilidades que yo me he encontrado, la del cangrejo y la de la mantarraya perfecto, mira, esa es la del cangrejo bien, ah, mira, aquí está otra ok y listo, perfecto, entonces voy a dejarles por ahí el video donde la verdad es que, a ver, no iba a ser un video de cómo se resolven esos pozos porque están muy sencillos y una vez aquí, aquí vimos cómo cómo se hace que están sencillitos pero para quien lo necesite, pues aquí se lo voy a dejar y pues no sé, el siguiente video sobre esto y